Muy buenas a todos de internet, estamos aquí en un nuevo vídeo de MarvelSnap Como siempre puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no está activa la campana Para no perderte un solo vídeo en la descripción, os dejaré el link del mazo Y en mis redes sociales tendréis mis otros caras de Youtube Son Titan Games donde subo Pokémon Y Dark Titan donde subo Dark and Darker Aparte, bueno, pues tendréis Twitch, Discord, etc, etc Y en los comentarios me podéis dejar dudas, sugerencias y ideas Lo que por otros queráis Tenemos este mazo aquí, vale, de Thindraise Lang Que lo pone aquí, vale, que es un mazo Que es, bueno, realmente son dos mazos, vale Que aquí he mencionado los queridos de contenido KM Best, que es inglés Es más, ya trajimos bastantes mazos de KM Best Que tiene un montón de rango La verdad es infinito 500 o 600, una burrada así Y bueno, pues tiene dos mazos Y el que vamos a usar va a ser este, Sandy Shocks Vale, que es un mazo Pues bueno, free to play, realmente O sea, ya veis que tiene todo cartas bastante fáciles Y lleva al Sandman El otro mazo no lo vamos a usar porque es el típico mazo De Thanos que ya os traje Así que vamos a jugar con este mazo Que está bastante interesante y guay Incluso diría que este mazo ya os lo traje hace tiempo No me acuerdo ahora mismo Pero bueno, como ha cambiado la temporada Y han cambiado las cartas y demás Pues yo creo que está bien probarla Así que nada, vamos al juego y os explico el mazo Ok, ya estamos en el juego El mazo es bastante sencillo de entender No tiene mucha historia Tenemos Electro, tenemos a Wave también Para intentar tener antes las cartas de abajo Que son, pues bueno, pues las típicas cartas de coste 5 Coste 6 Un combo que tiene bastante bueno es Doctor Doom con Odin Vale, para intentar jugar los doble Los dos Doom Bots en cada ubicación Ok, Bajerito para mover cartas América Chavez para jugar el turno 6 Tiene algo decente Sandman para quitarle al otro de jugar cartas Es decir, si lleva un mazo de Tano sobre cosas de estas Metiendo a Sandman no va a poder jugar Suficientes cartas Lo mejor es intentar priorizar a Sandman Jubilí para Para jugar una carta de estas Que es bastante probable que nos haga una carta abajo Capital Amaral que puede ganar una ubicación En caso de que, bueno, pues Perdamos esa, pues se va a mover a ganar otra Aero para mover las cartas Que también está muy bien Y vosotros pensad que cuando metamos Wave Es bastante probable que piense El rival que estamos jugando Galactus Por lo tanto, el Sandman va a ser de gratis Nos va a meter probablemente un Aero O alguna cosa de esto Y el Sandman va a ser de gratis Así que nada Vamos a darle cañito con las partidas Para que veáis el mazo en funcionamiento También me muere una cosa No hecha aposta Y es que lleva el dorso de Carta de Infinito La anterior temporada Que lleva el reloj de arena Que justamente pues va Va con Sandman O sea que está bastante Gracioso eso Vamos, igual me decís Titan, pues a mí la verdad que Yemapel, caballero ¿Sabes? No sé Se agradece por cierto Chavales Estos, bueno, chavales La mayoría tendré Tener más años que yo Se agradece el tema de Ojito Del tiempo que hace Tío Se agradece el tiempo que hace Bastante Voy a meter directamente A Electro Y puedo meter Sandman En el siguiente turno Para limitarle ya Los movimientos a las cartas Se agradece el tiempo que hace Porque mira Vamos contra un mazo de Thanos Ni me había fijado directamente Pero bueno Es un mazo de Thanos Así que vamos a meter A Sandman Lo antes posible Vale, ok Les cambio la ubicación Esto nos da más cartas Vamos a meter aquí Al Lizard A ver si somos capaces De ganar eso No creo Pero bueno Da igual 7 de poder ahí Está perfecto Vale, vamos a meter aquí Al Sandman Y ojito Porque tenemos a Doctor Doom Y tenemos a Capitana Marvel Le robo las cartas Espero que no le salga nada Tocho de ahí Vale, perfecto He hecho Snap ya, ¿no? Sí, he hecho Snap ya Perfecto Pues nada Metemos Doctor Doom medio Y va a ser meter Odin al medio Y ya está Y hemos ganado directamente La primera partida Contra un mazo de Thanos Bastante Bien, la verdad Nos ha ido bastante Bastante guay No sé qué carta Va a jugar él No tengo ni idea, la verdad Pero supongo que se rendirá Ahora mismo Porque ha metido ahí a Bloom Marvel Pero tampoco lo veo yo Que vaya a hacer aquí Gran cosa Es más Voy a meter Directamente A A Magneto Porque no me merece la pena Incluso jugar nada más No va a poder mover ninguna carta No tiene la No ha jugado la La Space Stone ¿Sabes? La piedra azul La gema azul No la ha jugado Que es justamente la gema Que la del espacio Que es la que te permite mover las cartas Así que pues F en el chat Ya veis que este mazo Primera partida Le partimos la cabeza A un mazo de Thanos Lo tenía yo ojeado Pero yo por Twitter Es más Hay gente que me ha hablado por privado Y me ha dicho Oye Titan Me ha hecho mucha ilusión Que me hayas dado Eh... Like o Fab O cualquier cosa de estas En Twitter Tal Yo realmente Eh... En Twitter Si vosotros ponéis Que habéis llegado a infinito Y hoy me sale En el feed ¿Vale? Que mencionáis a Marvel Snap Y tal Porque yo lo sigo Y miro bastante la categoría Yo doy fa Pa' todo O sea Doy me gusta A tolomazos Que a mí Pues bueno Me llaman la atención Entonces Que es fácil O sea Es fácil que consigáis Mi me gusta Porque yo Pues bueno No sé Creo que es parte Un poco Es una forma De apoyar a la comunidad En parte Y... Y bueno Es curioso A ver Que realmente tengo Incluso dado like A otros youtubers Que yo no sabía Ni que eran youtubers Entonces bueno Pues creo que está guay ¿No? Así que nada Primera partida Y vamos con la siguiente Bueno Vamos allá Con la siguiente partida Chavales La verdad Que este mazo Parece que no Potato Mantu Ojito La mano Que me acaba de tocar Hello Hello Caballeros Hola What the fuck La mano que me acaba de tocar Mazo de Galactus Bueno Ya vimos la gema Pero mazo de Galactus Espero que cambie esta ubicación Que me fastidie bastante La verdad Espero que la cambies My friend Voy a meter Electro Porque como vamos a tirar Sandman igualmente Vamos a meter Electro Ok Vamos a meter al Motherfucking Electro in the sky Tampoco le quiero yo aquí Regalar ninguna carta ¿Sabéis? Vamos a meter al Electro Y luego metemos Sandman Y ya está A ver que juega En estos dos turnos Que es bastante clave eso Porque vamos a meter aquí Cartas a saco Entonces Va a depender mucho De lo que juegue Creo que lleva el mazo De Kazoo De Magneto O sea de Magneto De Thanos No lleva El mazo normal Ok Metemos ya al Sandman Vamos a meter aquí Directamente el Snap Metemos al Sandman ya Para que no pueda jugar cartas Perfecto Las cartas cuestan Uno menos Digo uno más Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser meter aquí esto Espero Que juegue cartas A la izquierda O en el medio Pero no creo No creo que sea tan tonto Si es tan tonto De jugar cartas Tiene esta ubicación A la izquierda O al medio Bueno Igual se le puede pirar Pensadlo Igual no se acuerda Que tengo Electro Y puedo jugar una carta De uno más de poder Si se le acaba de pirar Bueno es uno de coste Tampoco es O sea es una Mindstone Tampoco es aquí El fin del mundo La verdad Pero bueno Vale fuera Perfecto Y ahora lo que tenemos que hacer Es mover Al Cazar Vamos a mover al Cazar También Van a perder Todas las cartas Uno de poder Todas las cartas esas Devil Dinosaur Ok Metemos al Magneto Movemos al Cazar Y hace Chun 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 Pum Y ya está GG Acabamos de ganar A otro mazo de Thanos Dos seguidos Madre de Dios Caen como pájaras Con este mazo Es impresionante La verdad Ahora nos va a tocar Contra un mazo Que nos barra Ya veréis O sea Después de haber ganado A dos Thanos Nada más empezó el vídeo Ahora toca mazo Que nos barra Por el suelo 100% Mazo de Thanos 15 cartillas Que tiene el señor Vale El Izar Lógicamente a la izquierda No lo vamos a jugar Porque tiene un montón de cartas Y ahí ya tiene una Mindstone Así que pues vamos a intentar Meterlo a la derecha Para encima aquí se duplican Los efectos continuos Así que el Izar Olvidaros de jugarlo ahí Sí que el Electro Lo podemos jugar un poco Donde nos da igual Nos da igual realmente Donde lo juguemos En el medio A la derecha O lo que sea Nos da un poco igual Mazo de energía Perfecto Nos da una Jubilee Pues igual tiro Igual tiro a la Jubilee A ver si tenemos suerte Y nos toca el Sandman Si nos tocase un Sandman Ahora mismo Estaría bastante guay Pero no sé si me va a tocar Si me toca un Sandman Buah es que sería Jesucristo un Sandman Ahora mismo Un Sandman O que más Me podría tocar Una Capitana Marvel La Malas Magneto América Chavez Bueno está bien América Chavez Aunque va a tener Sanchimo Y probablemente este señor Pero bueno Wave Vamos a meter a Wave Aquí Y voy a meter Me ahorro tal Porque quiero ahorrarme El sitio ¿Vale? Voy a meter al Doctor Doom Duplica el efecto Continuo Juego el chaval Sandman Vale bien Voy a meter esto aquí ¿Dónde va? A la izquierda ¿Qué mete? Magneto Vale Nos hace eso Esa partida yo creo que es su render ¿Eh? Esta partida chaval Nos tenemos que rendir Porque no han tocado A cosas como tenían que tocar F en el chat Esta partida era imposible Pero totalmente imposible Hacer nada Ya os lo dije yo Que ya tocaba Después de De las otras partidas Pues Tocaba esto Así que nada Vamos con la siguiente Next match Chavales A ver Contra ¿Qué nos toca? Thanos Thanos No sé para qué pregunto La verdad Bueno Partida contra Thanos Sunspot de primeras Nos da un Sentinel A ver Pues tampoco pasa nada El Sentinel está bien En caso de que no tengamos Otra cosa que hacer Pues está bien Ojo Lleva el Thanos Full de power Full de mango Le ha dado con el Thanos Tú Le ha dado bastante fuerte Voy a meter Esto aquí al medio Son 3 de poder Así que me renta Realmente jugarlo Porque son 3 de poder En vez de 2 Que me daría la energía A Sunspot Por eso juego al Sentinel Ok ¿Me das a Sandman? Porfa No Vale Esta ubicación Nos da 2 de energía Destruimos a Electro Así que nos renta Mucho destruir a Electro Porque Si no nos va a molestar Mucho con el tema De que Solamente podemos jugar Una carta por turno Así que lo tiramos Ya ahí Directamente Madre de Dios Él va a tener 85.000 de energía Ahora mismo Va a tener 4 6 de energía Más En este turno Cambia la ubicación Me cago en todo Pero me das 3, 6, 7 No me la da No me da Sandman Voy a ver Si hay suerte Y toca a Sandman Ahí a la derecha Me falta Magneto América Chávez Llama a Sandman Por Dios América Chávez Me cago en todo Sandman Voy a meter Voy a meter hasta aquí A la izquierda Profesor X Ok 5 de diferencia Ha hecho snap ¿Qué puede tener Él? Puede tener Va el primero que yo Si tiro esto Le podría ganar Tengo 2 más Es decir Tendría 7 y 8 13 13 y 2 15 de poder Me podría jugar Un Devil Dinosaur ¿No? Voy a jugármela Pero si que si tengo Me podría jugar Un Devil Dinosaur Lo voy a meter A la derecha ¿No? Palkyrie Ok Pues mira Podría haber hecho snap La verdad Podría haber hecho snap Porque hubiese Hubiese ganado Bastantes puntos Así que GG Hubiese ganado 8 Me la he jugado Porque digo yo Va Me renta jugármela Porque igual con Devil Dinosaur Si que me ganaba Pero era la única Oportunidad que tenía Con Devil Dinosaur Y con Thanos Serían 8 más De poder 14 Con Thanos también me ganaba Mira Con Thanos también me ganaba Pero bueno En fin GG Y nada Vamos allá Con la última partida Del vídeo Últimamente estoy haciendo Los vídeos de 10 y algo minutos 20 Estoy controlando un poco Más los tiempos Y tal Porque claro Luego cuando también Preparo los vídeos Y grabo varios vídeos Y eso Se nota bastante O sea que los vídeos Duran 10 minutos menos Pues me agiliza un poco El proceso de preparar Los vídeos Cuando quiero dejar Los vídeos hechos Y tal No se pueden jugar Cartas de 1, 2, 3 Ojito Que esto nos viene perfecto Esto nos viene perfecto Voy a hacer snap incluso Porque nos quita El efecto continuo De Lizard Y el efecto continuo De Electro Y esto nos permite Poder jugar Full de Power Y de Estambul Full de Mambo El Mazo O sea como si nada Lo podemos jugar Chavales Esto está muy Pero que muy bien Le quita el efecto Perfecto Y ahora voy a meter Electro aquí al medio También para que le quite El efecto Si es que el problema Que tiene Electro Es el tema Del efecto continuo Sabéis Incluso Incluso tenemos Vamos a Sandman Para meterlo directamente Esto viene muy Pero que muy bien Voy a meter a Sandman Ya directamente Polaris Me mueve a Lizard Esto es un poco F Que me mueve a Lizard La verdad Pero bueno Vamos a meter aquí A Sandman Y tenemos Doctor Doom Odín Partida ganada Ya está Va a ser derecha Doctor Doom Derecha Odín Ya está Y con eso ganamos Directamente Ahí estamos Tú duplica lo que quieras Que no vas a jugarme nada Metemos aquí Doctor Doom Y derecha también Odín Y ya está Doctor Doom Se va a poner con 10 Vamos a tener 5 a la izquierda En el medio Otros 5 Que sean 7 Y luego pues A la derecha 10 Y luego 16 O sea que está Bastante bien Ahí estamos Doctor Doom Se duplica Perfecto Sanchi Que nos revienta Al Doctor Doom Y nos revienta al Sandman Un poco F en el chat Eso la verdad Siendo sinceros Pero podemos Todavía ganar esto Yo creo Todavía se puede ganar esto Y me diréis Como Titan Pues vamos a ver Cómo lo hacemos Primero de todo A ver Me ha jugado Al Sanchi Le puedo mover A Polaris Y le puedo mover A este también Vamos a hacer una cosa Que sea la siguiente Voy a tirar Magneto al medio Que probablemente Es una ubicación Que va a vender Y vamos a ver Si hay suerte O podría meter Aero también 12-24 Voy a meter Magneto al medio Intentar mover Las cartas Ahí estamos Lo vemos De esas dos Derecha En principio La ganamos América Chávez Ya está Hemos ganado Derecha Y listo Le movemos Las cartas Y facilito Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Puedes dejar un fuerte like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós